Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo y sueña, sueña que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo y sueña, sueña que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños serán contigo Esa triste tener que decirte que me olvide Que otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entro a nadie por ti, mil cantos dices noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mis penas? Un día recibí tu carta A ti se le dieron la hierro un ojo en blanco Pues de tu vida nunca y supe nada Como preguntas que si aún te ama Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo influyó Tú ya no puedes modar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a agua Después le pregunté a la luna Me dio la espalda, intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo estoy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo estoy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvide Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que en realidad Por ti Mis cantos Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes Que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Hablo de mi vida Si en tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mis penas Un día recibí tu carta Quise leerla Y era un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca supe nada Como preguntas Que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo excluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos Me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Me dio la pala Intento ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo excluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo excluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es triste tener que decirte Que me olvide Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que en todo lo de por ti Me encantos dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo en mi vida Si en tu memoria vive Que el amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mis penas? Un día recibí tu carta Y si le dieron ayer un ojo en blanco Pues de tu vida nunca hay supe nada Como preguntas que si aún te ama Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo influyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo influyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo destruyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvide Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entrolaré por ti Mis cantos Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas Hablando de mi vida Sin tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida ¿Por qué te fuiste Dejando mis penas? Un día recibí tu carta Dice leerla Y era un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca hay su pena Como preguntas Que si aún te ama Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos ahogados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es triste tener que decirte Que me olvide Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entrolaré por ti Mis cantos dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si ahora Reflejas algo en mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niña Que hoy llora Porque el amor De su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste Dejando mil penas Un día recibí tu carta A ti se le vieron Ayer un ojo en blanco Pues de tu vida Tan loca y supe nada Como preguntas Que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Me dio la pala Intento ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Esa triste tener que decirte Que me olvide Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que en toda la de por ti Me encantó Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto Si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido Desde niña Que hoy llora Porque el amor De su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mil penas Un día recibí tu carta Que se le dieron Ayer un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca supe nada Como preguntas Que si aún te aman Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Bodar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguada Después le pregunté A la luna Me dio la pala Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvide Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entraré por ti Mil cantos Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde Que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Hablo de mi vida Si en tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida ¿Por qué te fuiste Dejando mis penas? Un día recibí tu carta A ti se le dieron Ayer un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca supe nada Como preguntas Que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Poder conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos ahogados Después le pregunté A la luna Me dio la pala Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Esa triste Tener que decirte Que me olvide Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entraré por ti Mil cantos Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Algo de mi vida Si en tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida ¿Por qué te fuiste Dejando mis penas? Un día recibí tu carta Y si le dieron Le dieron un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca hay su pena Como preguntas Que si aún te ama Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos ahogados Después le pregunté A la luna Me dio la pala Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Serán contigo Esa triste Tener que decirte Que me olvide Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Pero no callarán Mi palabra Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entrolaré por ti Mi cantos Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes Que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Hablando de mi vida Sin tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida ¿Por qué te fuiste Dejando mis penas? Un día recibí tu carta Que se le dio La llena un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca es supe nada Como preguntas Que si aún te ama Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo influyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguada Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Pero no callarán Mírame la espalda Por otro rumbo No es su vida Se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mis penas Un día recibí tu carta Y si le dieron A ti se le dieron Y vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguada Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo en quien Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo estuvo yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvide Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarás Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entro Daré por ti Mis cantos Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde Que estoy solo Y al recordar Que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Hablo de mi vida Si en tu memoria Vive aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre te ha querido Desde niña Que llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida Porque te fuiste Dejando mis penas Un día recibí tu carta Y si le dieron Ayer un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca hay su pena Como preguntas Que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Modar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos ahogados Después le pregunté A la luna Me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Modar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo ¿Entiendes? Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es tan triste Tener que decirte Que me olvide Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarás Niña Que hoy llora Porque la burga De su vida Se ha casado Es triste ver Que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo De tu despedida ¿Por qué te fuiste Dejando mis penas? Un día recibí tu carta A ti se le dieron Ayer un ojo en blanco Pues de tu vida Nunca supe nada Como preguntas Que si aún te llaman Y vuela, vuela Por otro rumbo Y sueña, sueña Que el mundo fluyó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela